Cambió al mundo, con música, con un inmenso talento, y con su innegable identidad latina. Se transformó en una estrella, que deslumbra a sus fans, que constantemente inspira, y que siempre brilla. Ella es nuestra reina, la única, Selena. Como en la luz, en tanto amor, me viste tú. Se marchó. Se marchó. Oí. Se marchó. 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 Vamos a bailar, tomen, todos parejas, todos, vamos a bailar. Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura, todos, las manos en alto, grite, grite con locura. Hey, 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 hey Esta media rosa ya se está borrando Borrando las lágrimas que estoy derramando Todo lo que me queda de tu amor Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos